Al ver las estrellas y contemplar la inmensidad del universo, nos gusta pensar en qué hay más allá de nuestro entendimiento. Qué misterios y oportunidades nos esperan allá arriba. Vemos el espacio como un horizonte listo para ser explorado, pero pocas veces nos paramos a pensar en lo fortunados que somos en nuestro pequeño rinconcito en la galaxia. La Luna, nuestra increíble compañera, inspiración de múltiples interpretaciones, mitologías, deidades, obras artísticas y protectoras de la Tierra, se ha salido de su órbita. Observas con incredulidad como todos los noticieros del mundo han interrumpido su ciclo de noticias regular para hablar de este terrible suceso. Mientras el mundo se pierde en tales declaraciones, notas como por el mundo. Poco a poco aquel cuerpo celeste se va alejando de la vista. Con el paso de los días te vas dando cuenta de que los ciclos de día y noche ya no se sienten igual. La oscuridad de las noches es bastante profunda ahora. Varias ciudades costeras han quedado inundadas debido a una nueva marea que ocasionó la pérdida de la Luna. Tormentas y desastres climáticos se desatan por todo el mundo. Migraciones masivas ocurren en todas partes del mundo. Zonas que antes eran bosques frondosos se están secando, dejando sin hogar a miles de especies que han entrado en peligro de extinción. Mientras observas con asombro la formación de nuevos biomas en lugares donde previamente había desiertos. Los gobiernos del mundo están en crisis. Las condiciones climáticas se han vuelto impredecibles, dejando zonas inhabitables en el planeta donde la agricultura ya no es posible. Zonas con temperaturas máximas nunca antes vistas o zonas donde la temperatura mínima no permite la existencia de la vida misma. Mientras todo este caos se desenvuelve te preguntas ¿cómo es que en el transcurso de un par de días nuestro lugar en el universo se vio desafiado por una fuerza incomprendible de la naturaleza, dejándonos al borde de la extinción y creando así un posible apocalipsis para la humanidad? ¡Gracias! ¡Gracias! El Ragnarok es una profecía de la mitología nórdica donde los dioses, los gigantes y los monstruos perecerán en la mayor batalla de todos los tiempos, dejando a un universo muerto. En las propias sagas y poesía escáldica de los pueblos nórdicos aparecen claramente definidos los acontecimientos de este evento. Se conoce quién luchará contra quién así como los destinos de los participantes en esta pelea. El Ragnarok será precedido por el Fimbulbert, el invierno de inviernos. Tres inviernos sucesivos seguirán uno a otro sin verano. Como resultado explotarán los conflictos y las peleas, y todos los mortales perecerán. Después de una persecución perpetua, el lobo Skull y su hermano Hathi finalmente devorarán a la diosa Sol y a su hermano Manny respectivamente. Las estrellas desaparecerán de los cielos, sumiendo a la tierra en completa oscuridad. La tierra se estremecerá tan violentamente que los árboles serán arrancados de raíz y las montañas caerán. Cada unión y cada eslabón se romperá y se separará, liberando a Loki y a su hijo, el lobo Fenrir. Odin se dirigirá hacia Fenrir y Thor a su derecha no podrá ayudarle porque Jormungandr, la serpiente gigante, inmediatamente lo atacará. Freyr se enfrentará al gigante de fuego, Surge, pero se convertirá en el primero de todos los dioses en morir. Tyre logrará matar a Garn, pero será herido tan seriamente que morirá. Pero solo hasta poco después de que el mundo sea destruido por el fuego, Thor matará al Jormungandr con su martillo Mjolnir, pero solo podrá dar nueve pasos antes de caer muerto, envenenado por la saliva venenosa que Jormungandr escupió sobre él. Odin peleará con su poderosa lanza Gungir contra Fenrir, pero finalmente será devorado por el lobo después de una larga batalla. Para vengar a su padre, Vidar llegará inmediatamente y pondrá un pie en la quijada del lobo. En este pie, él calzará el zapato que ha estado forjando desde el principio de los tiempos. Con una mano agarrará la quijada del lobo y quebrará su garganta, matándole por fin. Entonces Surt quemará el universo entero con fuego. La muerte llegará a todos los seres de la tierra. El sol se apagará y las estrellas desaparecerán de los cielos. Surgirán vapores tóxicos y las llamas estallarán, abrazando el cielo con el fuego. Finalmente la tierra se hundirá en el mar. Los Borgs son un grupo alienígena que aparecen como antagonistas recurrentes en el universo ficticio de Star Trek. Los Borgs son organismos cibernéticos o cyborgs vinculados en una mente colmena llamada el colectivo. Los Borgs cooptan la tecnología y el conocimiento de otras especies alienígenas al colectivo a través del proceso de asimilación, donde transforman por la fuerza seres individuales en drones, inyectando nanosondas en sus cuerpos y aumentándolos quirúrgicamente con componentes cibernéticos. La civilización Borg se basa en una colmena o mente grupal conocida como el colectivo. Cada drone Borg está vinculado al colectivo mediante una sofisticada red subespacial que garantiza que cada miembro reciba supervisión y orientación constante. La energía mental de la conciencia grupal puede ayudar a un drone herido o dañado a sanar o regenerar partes del cuerpo o tecnología dañadas. La conciencia colectiva les da la capacidad de compartir los mismos pensamientos y de adaptarse rápidamente a nuevas tácticas. La asimilación es el proceso mediante el cual los Borgs tienen gran seres, culturas y tecnología en el colectivo. Serás asimilado es una de las pocas frases en la pantalla empleadas por los Borg cuando se comunican con otras especies. Se retrata a los Borgs como seres que han encontrado y asimilado miles de especies y miles de millones de formas de vida individuales en toda la galaxia. Los Borgs designan cada especie con un número asignado en el primer contacto. El origen de los Borgs nunca queda claro, aunque se los describe como si hubieran existido durante cientos de miles de años. En Star Trek, primer contacto, la reina Borg simplemente afirma que los Borgs alguna vez fueron muy parecidos a la humanidad, defectuosos y débiles, pero gradualmente se convirtieron en una especie parcialmente sintética, en un intento continuo de evolucionar y perfeccionarse. En el episodio Q. Who de New Generation, Guinan menciona que los Borgs están compuestos de vida orgánica y artificial que se ha estado desarrollando durante miles de siglos. En consecuencia, Star Trek, como toda buena ciencia ficción, nos ayuda a conceptualizar y entender la complejidad del presente. Un presente en el que la tecnología y la teoría ya están desafiando y reformulando quiénes y qué pensamos que seremos. Un futuro donde la asimilación universal de la raza humana, ciertamente califica como un posible apocalipsis. Las Islas Canarias forman parte de un archipiélago de origen volcánico, situado en el océano Atlántico, que conforma una comunidad autónoma española en el noroeste de África. Hogar de más de 2 millones de habitantes y una gran fuente de turismo para Europa y el mundo. Pero también es hogar de una bomba de tiempo que tiene el potencial de devastar gran parte de Occidente. Es un día tranquilo en las islas, los negocios abren temprano. Vemos a la gente haciendo ejercicio, preparándose para llevar su día. En la isla de La Palma, el monitoreo sísmico detecta múltiples anomalías. Temblores constantes comienzan a alterar a la población, seguido de una erupción visible a todos los presentes en la isla. La cumbre de la vieja palma está erupcionando una vez más y en un breve instante una sección de la isla se derrumba, matando a miles de personas en un abrir y cerrar de ojos. El derrumbamiento genera una ola inmensa de aproximadamente un kilómetro de altura que comienza a viajar cientos de kilómetros por hora, cubriendo en su totalidad las islas canarias. Mientras esto pasa, la cumbre vieja sigue erupcionando y soltando más pedazos de sí misma al océano. En 90 minutos, las olas llegan a las costas de África, Casablanca y Marruecos, dejando a la población a un tercio de cómo era. 30 minutos después, la marea llega a Lisboa y destruye la capital. Ondas de hasta 40 metros de altura pegan en las costas de varias ciudades europeas. Del otro lado del mundo, varias ciudades en Estados Unidos, el Caribe y México se preparan para lo peor. Con tan solo 5 horas de preparación, se deben evacuar a millones de personas, creando un caos logístico e imposibilitando un plan efectivo. Ciudades como Boston, Miami, Nueva York, La Habana, Cancún, son impactadas con olas de 25 a 30 metros de altura, destruyendo todo a su paso. Algunas de las principales ciudades de Estados Unidos han quedado incapacitadas. El nivel de destrucción que deja por el Caribe y México es difícil de medir. En el transcurso de un par de horas, millones de personas han muerto. Y por el nivel de destrucción que el tsunami trajo, es virtualmente imposible recoger los cuerpos de personas, animales y peces que han entrado en periodos de descomposición, generando un foco de infección biológico entre los sobrevivientes. Las cadenas de suministros no se dan abasto y miles de personas han sido desplazadas. Y similar a lo que ocurrió aquí con Otis, el caos reina en las calles, con millones de personas entrando en modo de supervivencia, saqueando y tratando de encontrar lo que puedan para sobrevivir. Tomará años para recuperarse de esta tragedia. Y siendo que este fenómeno afectó principalmente al lado occidental, es muy posible que en los años por venir haya un reacomodo geopolítico que inevitablemente llevará a guerras por los recursos disponibles. Un pequeño recordatorio de la madre naturaleza sobre el poder que tiene con nosotros. Un pulso electromagnético es una descarga corta e intensa de energía electromagnética de baja frecuencia, que puede ser producida por una explosión nuclear o por otros medios. Un pulso electromagnético puede actuar más rápido, más breve y más fuerte que el golpe de un rayo, siendo capaz de interrumpir, dañar o destruir la electrónica de los dispositivos. Algo tan simple como una tormenta solar podría generar un pulso electromagnético a nivel planetario, ocasionando consecuencias devastadoras. Para ponerlos en contexto, un PEM podría ocasionar daños a los sistemas eléctricos y electrónicos, provocando picos de tensión que podrían afectar la infraestructura crítica como las redes eléctricas, las telecomunicaciones, los sistemas de transporte y los sistemas de control de las plantas de energía. Lo primero que ocurriría sería que las redes eléctricas colapsarían, dejando a la mayoría de la población sin luz, acceso al agua potable, calefacción, refrigeración, internet, telefonía, transporte público y sistemas de comunicación. Los dispositivos electrónicos como teléfonos, computadoras, automóviles, aviones, sistemas de navegación y equipos médicos dejarían de funcionar, imposibilitando una respuesta organizada de los gobiernos mundiales. La falta de servicios básicos y la desinformación generarían pánico, saqueos, disturbios y una lucha por la supervivencia. La interrupción de las cadenas de suministro, la producción y el comercio global provocarían una crisis económica sin precedentes. La reconstrucción de la infraestructura dañada y la restauración de los sistemas eléctricos tardarían años si no es que décadas para recuperarse. Miles de trabajos se perderían, sin mencionar que millones de personas perderían los ahorros que tienen en el banco. Sería necesario realizar una completa reestructuración del sistema económico. Las relaciones sociales se verían fuertemente afectadas, revirtiendo nuestra condición un par de siglos, comunicándonos con nuestras comunidades cercanas. El manejo de las grandes urbes sería inviable debido al constante estado de sección que tendrían que poner en marcha, a fin de evitar que el caos se apodere de todo. Si bien un pulso electromagnético no representaría el fin del mundo, representaría ciertamente el fin de la civilización como la conocemos ahora. Actualmente el planeta Tierra es el hogar de aproximadamente 8 mil millones de seres humanos. A lo largo de nuestra historia hemos vivido periodos de declive poblacional, ocasionado principalmente por enfermedades, hambruna, guerras, migraciones y una combinación de estos elementos. De una forma menos frecuente, pero no menos impactante, se han dado casos de declinación causadas por genuinos o ejecuciones en masa. Las predicciones sobre un declive poblacional a largo plazo son teóricas, con efectos positivos y negativos por igual. Dentro de los efectos positivos se encontrarían un balance medioambiental que restauraría parte del daño hecho al planeta desde la era industrial. Asumiendo que hubiera un enfoque productivo positivo, los trabajadores tendrían mejores sueldos y salarios, la calidad de vida aumentaría significativamente y esto revertiría el estado del mundo a que nuevamente hubiera más población. Pero en el caso de que el enfoque productivo no funcionara y el GDP de los países creciera más lento o incluso declinara, esto conduciría a un mundo en una perpetua recesión económica, un aumento en la dependencia de trabajadores y una pérdida de la cultura y cohesión social entre ciudadanos, una crisis de final de vida debido a la falta de cuidadores, una declinación de la innovación debido a la falta de jóvenes en las industrias. La disminución de la población puede causar presiones demográficas internas que luego conducen a efectos secundarios como conflictos étnicos, flujos forzosos de refugiados e hiper nacionalismo. No forzosamente un fin del mundo, pero esto sí generaría condiciones de vidas muy precarias similares a las distopías literarias planteadas por obras como hijos del hombre, el cuento de la criada o los juegos del hambre. Aleph, más conocido por su antiguo nombre Aum Shinrikyo, religión de Aum Verdad Suprema, fue un movimiento religioso japonés y un culto apocalíptico fundado por Shoko Asahara en 1987. Conocido mundialmente por llevar a cabo el mortal ataque con Sarin en el metro de Tokio en 1995 y también responsable del ataque con Sarin en Matsumoto el año anterior. Aum Shinrikyo fue un sistema de creencia sincrético que se basaba en las interpretaciones idiosincrásicas de Asahara de elementos del budismo hindú primigenio y del budismo tibetano, así como del hinduismo, tomando a Shiva como imagen principal de adoración. También incorporaba ideas milenares cristianas, la teoría y práctica del yoga y los escritos de Nostradamus. Su fundador, Shizuo Matsumoto, afirmó que buscaba restaurar el budismo original, pero empleó una retórica cristiana milenista. En 1992 Matsumoto, que había cambiado su nombre por el de Shoko Asahara, publicó un libro fundacional en el que se declaró a sí mismo el Cristo, el único maestro plenamente iluminado de Japón, además de identificarse como el Cordero de Dios. Sus enseñanzas afirmaban que pronto ocurriría un apocalipsis nuclear, como resultado de una conspiración que involucra financieros judíos, mazones y especuladores de guerra. Estados Unidos liberaría un ataque nuclear occidental en contra de Japón en el año 2000 o 2006 y comenzaría la tercera guerra mundial. También predijo que se combatiría con armas de rayos de partículas. La humanidad terminaría excepto para los pocos que se unieron a Om. La misión de Om no solo era difundir la palabra de salvación, sino también sobrevivir a los últimos tiempos. Asahara predijo que la reunión del Armagedón ocurriría en 1997. Shoko Asahara se refirió a los Estados Unidos como la bestia descrita en el libro del apocalipsis, prediciendo que eventualmente atacaría a Japón. Se cree que Om Shinrikyo justificó su violencia mediante su propia interpretación única de las ideas y doctrinas budistas, como los conceptos budistas del Mapo y Shoko, que describen las épocas finales del budismo. Auma afirmó que al provocar el fin del mundo, restaurarían a Shoko un periodo de paz y prosperidad en el mundo. Si bien las acciones de Om Shinrikyo no ocasionaron el fin del mundo, ni lo hubieran ocasionado de haberse cumplido sus planes, nos deja ver la profunda influencia que una serie de teorías puede ejercer en nuestra percepción de la realidad. En el manga Hellstar Remina del artista del horror Junji Ito, exploramos la historia de un planeta misterioso que dirige sus trayectorias a la Tierra. A diferencia de otras historias similares como Don't Look Up o Armageddon, la humanidad ha perdido toda la esperanza. Todo comienza con el descubrimiento de un nuevo planeta. Lo curioso de este cuerpo celeste está en el hecho de que su movimiento no obedece a las leyes de la física, en tanto que no está en rotación a una estrella o un cuerpo celeste más grande. Más bien parece moverse de forma inteligente. A medida que este cuerpo avanza, otros planetas y estrellas parecen desaparecer, haciendo que este descubrimiento sea aún más impresionante. El científico responsable por esto decide nombrar al planeta en honor a su hija, Remina. A medida que pasan las semanas, el planeta sigue moviéndose, hasta que un día se detiene y uno de los científicos nota que cambia su trayectoria. Se está dirigiendo a la Tierra. Las noticias no se hacen esperar. Múltiples medios de comunicación comienzan a especular en la naturaleza de tal planeta y entre la población. Algunos le atribuyen en una naturaleza religiosa al evento. Y todo sigue un curso más o menos común hasta que el planeta entre en el sistema solar, desapareciendo a Pluto y a Neptuno en el proceso. El caos se desata en general. No hay manera de ocultar o manipular los hechos. Una fuerza incomprensible del cosmos ha fijado la vista en nuestro hogar y se dirige hacia nosotros. A medida que se acerca al planeta, este baja su velocidad y nos observa. Múltiples teorías salen y en un momento de pánico varias soluciones drásticas emergen. Desde mandar expediciones al planeta hasta realizar sacrificios humanos con tal de aplacar la ira de esta entidad desconocida. Mostrándonos una vez más que ante la posibilidad de inminente destrucción, la humanidad por más leyes y avances que haya creado, seguirá guiándose a través de supersticiones y especulación frente a aquello que no logra comprender. El objeto celeste se acerca y la tierra comienza a sentir los efectos gravitatorios de semejante objeto. Grandes pedazos de tierra se levantan. Desastre tras desastre termina por destruir todo lo que con trabajo construimos en nuestra breve estancia cósmica. Finalmente, con una lengua del tamaño de varios continentes, esta criatura envuelve a la tierra como un caramelo y se la lleva a la boca, donde procede a devorar nuestro mundo quedando en el vacío mientras busca un nuevo hogar que devorar. El universo se muestra indiferente a nuestra desaparición. Los demás planetas en el sistema solar continúan sus órbitas. Y un gran espacio vacío queda donde una vez habitó nuestro pequeño planeta azul. La luna, ahora sin su compañera tierra, se queda sola sin ninguna afectación. Queda claro que nuestro lugar en el universo es sumamente privilegiado. La ciencia y la ficción nos han demostrado en más de una ocasión lo frágiles que somos y cómo una pequeña alteración puede cambiar todos los fundamentos que dábamos por hecho. Espero te haya gustado este vídeo. La verdad es que originalmente había dicho que esta sería una serie que iba a ser cancelada, pero después de ver algunos comentarios pidiendo su regreso, no me pude resistir. Como habrán notado, esta parte ha sido mucho más corta que las demás. Lo cierto es que estoy experimentando con este nuevo formato de vídeos con mayor edición y también eliminé algunas entradas del iceberg debido a falta de información o porque simplemente el tema no resultaba interesante o representaba un apocalipsis en sí. La próxima entrega en la serie de los apocalipsis será la última y ahí incluiré todas las entradas faltantes en el iceberg. Pienso retomar algunas series de vídeos que se quedaron inconclusas. Más que nada porque tengo TOC y me da cosa ver que no concluyeron así que esperen una nueva parte en la retrospectiva de los óscares y quizá una segunda parte en la retrospectiva de American Horror. Story. Me tomé un buen tiempo afuera pero pienso regresar con nuevos vídeos y nuevo contenido, esta vez con más edición y mejor producidos. Si te gustó este vídeo, un like y un comentario son muy apreciados. Sígueme en mi Facebook que luego subo memes, avisos de los vídeos que subo aquí y subo versiones sin censura de vídeos en el canal. También tengo un letterbox donde a veces suelto una mini reseña de algo que vi durante la semana. También interactúo seguido mediante el panel de la comunidad por lo que te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Subo contenido una vez al mes o bueno al menos a su intento. También subo shorts a la plataforma como teasers de algunos vídeos, momentos destacables o simplemente memes. Es una buena forma de interactuar con el canal sin verse todo el vídeo de una hora del que salió. Si gustas apoyarme de una manera más personal considera realizar una pequeña donación mediante el súper gracias de youtube y como siempre ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima.